Chupa Chups de carne. Los ingredientes son medio kilo de carne picada, media cebolla picada, perejil picado, una rebanada de pan de molde, un poco de leche, un huevo, pan rallado, tomate frito, quicos y brochetas. En la preparación, primero se pone la carne en un cuenco, se pone encima el pan de molde y se le va echando leche hasta que se quede mojado y que se mezcle bien y se le echa la sal. Cuando esté bien mezclado, se echa el perejil picado, la cebolla picada y el huevo y se vuelve a mezclar todo. Luego, cuando ya esté todo bien mezclado, se hacen unas bolitas no muy grandes y se pone, se rebozan en pan rallado, se pone aceite en una sartén y cuando esté caliente se baja un poco el fuego y se echan las bolitas hasta que estén doraditas. Cuando ya estén sacadas, se pone un papel de cocina en un plato y se ponen encima para que escurra todo el aceite. Cuando estén más frías, se untan en tomate frito y luego se pican los kikos en la trituradora y se rebozan las bolitas con los kikos y se ponen en el plato. Y más o menos tiene que quedar así. Gracias.